Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay lenguajes que son fuertemente tipados y lenguajes que es tipo regular. ¿Vale? Ya tú puedes definir si quieres que los tipos estén muy fuertemente definidos o no. Python es no muy fuertemente tipado, C++ es fuertemente tipado, porque le tiene que decir tipo de datos porque si no falla. ¿Vale? Por ejemplo, tú le tienes que meter un número al ordenador. Si le metes un texto te dice, te está equivocando, Guillo, la has metido mal, porque él no puede operar con texto. Y si le tienes que meter una cadena de caracteres y le metes un número, ¿qué hace? Pues se la traga, pero no sabe qué es una cadena de caracteres. ¿Qué es un número? Sabe que es una cadena de caracteres. Hay que decirle qué tipo de datos estás metiendo. Si no, te vas a equivocar. O se va a equivocar el usuario al meter los datos, o te va a equivocar tú al procesarlo. Tipo de datos, simple. Están los simples, los compuestos. Vamos a empezar con los simples, los enteros. En principio, en otro lenguaje, tú pones el tipo de datos que quieres. In, aquí no, aquí puedes poner número. Estoy flipando yo, los comentarios eran así. La almohadilla, ¿no? Que vengo del PC. Tipo de datos simple. Venga, número igual. Si yo pongo esto, está mal. ¿Por qué? Porque para el todo el input es una cadena de texto. Le tengo que hacer una cosa que se llama casting, que no es elegir a la gente para una peli, sino cambiar el tipo de datos. ¿Vale? Ahora sí, una entera. Ahora ya puedo hacer lo que sea. Por ejemplo, voy a hacer un programa que me diga si un número es mayor que otro. ¿Cómo le llamo a los números? ¿Cómo? A y B, por ejemplo. Por ponerle algo. Yo he dicho que voy a hacer un programa que me diga si un número es mayor que otro. Entonces le voy a decir ¿Qué le digo? Si A es mayor que B, print U A más es mayor que yo no sé si se va a tragar esto o no. Eso va a dar un error. ¿Alguien sabe por qué o no? Porque para él eso es un número y yo no puedo imprimir un número con un texto. Me dice hay un error. Si esto es texto y esto es número no me lo combina. Hay otros lenguajes que sí. Pero para eso no. Entonces le tengo que poner que es una cadena y si no lo convierto a cadena esto es casting otra vez que es el que lo inventó lo queremos mucho los programadores que digan ¡Ah! Tú ponle ahí ya eso funciona solo. Y si no ¿Qué tiene que poner? Si A es mayor que B tiene que poner A es menor que ¿No? Vale. Lo voy a probar. Dime un número 4 Dime un número 3 ¡Oh! ¡Oh! Lo existe lo hago yo, ¿eh? 3 4 Vale Este programa no está bien Está bien funciona pero no está bien porque si yo pongo 4 y 4 me dice que 4 es menor que 4 y eso no es verdad ¿Qué tengo que poner para que funcione? El igual aquí eran los dos iguales ¿No? Uf Es que cuando cambia de uno a otro a mí me entra ansiedad Ahora sí está bien Una cosa es que un programa compile y otra que esté bien No estaba bien Compilaba y hacía algo bien pero todo no lo hacía bien Venga Dime un número 4 4 Ahora ha dado error ¿Por qué? Porque lo he dejado vacío y cuando lo dejo vacío me da error Espera algo y no lo encuentro Vale Ya está 1 ¿Cuánto te ha dado? Chao Chao